Entraré a tu presencia con cánticos celebrando tu gloria y poder Entraré a tu presencia con cánticos celebrando tu gloria y poder Diciendo, diciendo tú eres el gran Dios Dígale a su Señor, tú eres solo tú Tú eres el gran yo soy Mi Dios en quien, quien yo confiaré Por eso yo te cantaré Con mis manos te palmearé Como estruendo de muchas abas Te alabaré ¿Está listo para tomar libertad? Si quieres salir de su banca, salga de su banca Hagámosle fiesta a nuestro Señor en esta mañana Aleluya Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Y hoy hacemos fiesta, fiesta del Señor Y declaramos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y hoy le hacemos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Dios se ha acordado Dios se ha acordado ¿De quién? De los dos lados Y Él ha proclamado Con su trompeta Con cantos de amor le agradecemos Con un nuevo vino hoy nos alegramos Todos juntos Todos los hermanos Hoy Y hacemos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Hoy nos alegramos Con cantos de amor le agradecemos Con cantos de amor Con un nuevo vino hoy nos alegramos Todos juntos Todos los hermanos Hoy Y hacemos fiesta, fiesta del Señor Y hoy hacemos fiesta, fiesta del Señor Y esta es una fiesta, fiesta del Señor Aleluya Aleluya Santo, santo Y hoy Y hoy hacemos fiesta, fiesta del Señor Y declaramos fiesta, fiesta del Señor Y hoy le hacemos fiesta, fiesta del Señor Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza A quien A que oba A que oba A que oba A que oba Aleluya A que oba Alzan Alzan Alzad nuestras manos Cantar con regocijo Danzando en corros Tocando la trompeta celebrada A Kehobah Prorumpí, prorumpí Prorumpí en alabanza Prorumpí Prorumpí en alabanza A Kehobah 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 Entonces la iglesia se alegrará en la danza A Kehobah Entonces la iglesia Los jóvenes ancianos juntan Cambiaré Cambiaré su lloro en gozo Y yo no alegraré Alegraré En su dolor Y los En su dolor Aleluya Salto Aleluya Aleluya Cambiaré Cambiaré su lloro en gozo Y los alegraré Aleluya Aleluya En su dolor Entonces la iglesia Nos alegramos en Cristo Cambiaré Cambiaré su lloro en gozo Y los alegraré Y los alegraré 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 En su dolor Y los alegraré Aleluya 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 Y a su nombre Aquí está su espíritu Dos Hey 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 Unión Agrafo ¡Aleluya! Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudiendo yujos 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 Pudiendo yujos Pudiendo yujos Pudiendo yujos Está cayendo libertad Pudiendo yujos Pudiendo yujos Está cayendo libertad Aleluya Pudiendo yujos Está cayendo libertad Aleluya ¡Eres el Dios de Israel! ¡Nada ni nadie lo podrá vencer! ¡Eres el Dios de Abraham! ¡Dios de Isaac y de Jacob! ¡Eres el Dios de Israel! ¡Nada ni nadie lo podrá vencer! ¡Eres el Dios de Abraham! ¡Eres el Dios de Abraham! ¡Eres el Dios de Israel! ¡Nada ni nadie lo podrá vencer! ¡Eres el Dios de Abraham! ¡Eres el Dios de Abraham! ¡Eres el Dios de Israel! Y si Dios se abra a Dios de Isaac y de Cacón ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Nuestro Dios es poderoso Eres el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Eres el Dios de Abraham Dios de Israel y de Cacón Eres el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Eres el Dios de Abraham Dios de Israel y de Cacón ¡Anda! ¡Grito de jubilad! ¡Aleluya! 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 ¡Un poquito! ¡Un poco más y me verás! ¡Aleluya! 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 Pronto viene nuestro amado Te esperamos, te esperamos Te esperamos, Señor Te esperamos He aquí, he aquí vengo Con el mundo a mis primicias Te mandas, que te puedo mirar No te más, ¿por qué? Un poco más Y te verás Hoy resplandece Levántate Porque el Señor pronto Alzamos Alíéntate en el Señor Porque el Señor pronto vendrá Aleluya 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 Son como ríos Son como ríos Tu espíritu fluyendo en mí Aliento para seguir Son como ríos Tu gloria cayendo en mí Brotando de mi interior Ministra todo mi ser Son como ríos Tu espíritu fluyendo en mí Aliento hermano Aliento para seguir Son como ríos Tu gloria Tu gloria cayendo en mí Brotando de mi interior Ministra todo mi ser Río de mi interior Río de su espíritu santo Río de su espíritu santo Ríos Río de su espíritu Son como ríos Tu espíritu fluyendo en mí Aliento para seguir Son como ríos Tu gloria Tu gloria cayendo en mí Brotando Mi amor Mi interior Ministra Mi amor Son como ríos 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 de agua viva Ríos de agua viva Sobre mí Oh, declárelo mi hermano Son como ríos 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 de agua viva Sobre mí Sobre nuestras vidas Son como ríos 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 de agua viva Sobre mí Aleluya Santo ¡Certo! ¡Certo! ¡Certo!